Bienvenidos, hoy amigos vamos a compartir el evento de la fábrica con esta cuenta de nivel 41 y también el día de hoy tenemos para compartir con la habilidad extra del suero de velocidad que es muy buena para niveles bajos y para niveles altos vamos a compartir el evento de la fábrica que el día de hoy salió bastante sencilla encima con la ayuda del Speed Serum mejor todavía, ok? Bueno, a la tarde estaré subiendo el video con la serie, con la cuenta más pequeña que tenemos donde voy a compartir ataques con esta habilidad que es muy buena vamos a estar limpiando el mapa y avanzando un poquito más con esa cuenta y en Warship tenemos la sorpresa que llegamos a Liga de Oro con la cuenta más pequeña así que también eso en el próximo video de esta tarde, ok? Bien, vamos a los ataques, ok? que con esta cuenta como no tengo tropa infinita ya hice dos ataques de limpieza y ahora vamos a hacer el tercer ataque de remate final, ok? a ver dónde está este es el primero este es el primer ataque que hice en esta fábrica amigos bueno, voy explicando un poquito cómo es el ataque para que ustedes lo puedan sacar también sin ningún tipo de problema, ok? vamos a utilizar una lancha de fusilero, el resto pura azúcar capitana en caso de que ustedes no tengan capitana pueden utilizar sargento brick o cabán cualquiera de los dos es buena opción si es que no tienen capitana pero me imagino que si ya todos tienen capitana por ejemplo con que tengan capitana a nivel 1 si ya pueden jugar fábrica van a tener por lo menos capitana a nivel 1 porque hay algunos que no utilizan capitana porque no la tienen a nivel 3 o no tienen el hack pero en este caso no tenemos no es necesario utilizar el hack en esta fábrica con tener capitana a nivel 1 y la primera habilidad de soltar más bichos con ese es suficiente en caso de que no le guste usar capitana bueno, como les dije hace rato pueden usar cabán, pueden usar gorda que también la gorda con el grito es bastante buena pueden acelerar la tropa también aparte de usar el pitzerun pueden hacer también más daño con la sargento bricks pero bueno, como pueden ver el ataque sería desplegar todo de frente choqueando lanzallamas con cuidado y dejando que las zucas barran hasta donde se pueda hallar obviamente va a haber un momento en que nos vamos a quedar sin tropas pero, le voy a poner más velocidad pero limpian hasta donde se pueda hasta que ya no queden nada de zucas ahí bueno, el primer ataque como pueden ver una limpieza en la entrada los lanzallamas ahí son bastante molestos así que me mataron un montón de zucas vamos a ver el segundo ataque de limpieza este ya sale un poco mejor y bueno, yo sigo con capitana ya que la capitana lo bueno de la capitana es que va soltando picharracos así que eso también ayuda a distraer más que nada los cañones bueno, arranco el segundo ataque ahí como pueden ver ya le voy metiendo limpieza por la parte izquierda para quitarme primero que nada esos dos ganchos y una vez que nos quitamos esos ganchos ya nos podemos tirar tranquilamente a la parte derecha para poder limpiar por un costado no limpiamos no les recomendaría que se metan de frente por el medio porque todos los cañones le van a estar disparando a la vez en cambio si vamos por derecha solamente unos cuantos cañones nos van a llegar a disparar ya que el cañón normal no tiene tanto alcance y nos evitamos perder la tropa tan rápido ok luego como pueden ver aquí también podemos ir ayudando al azúcar tirando bomba aturdidora para ir shockeando algunos cañones ahí para que las azucadas no mueran tan rápido y con el speed serum como pueden ver las azucadas barden un poquito más rápido bueno la segunda limpieza como pueden ver fue bastante buena ya estamos llegando hasta el cuartel de la fábrica ahí como pueden ver me quito las minas del camino con una rafa de bombardeo y antes que se termine de perder toda la tropa tengan en cuenta esto con la capitana para los jugadores que ya tengan el hack pueden quitarse el conmocionador utilizando el hack el control hack de la capi se lo pueden quitar en caso de que ustedes no tengan el hack de la capi lo vamos a quitar de todas maneras al conmocionador haciendo una limpieza ok de eso no hay ningún problema ahí termina el segundo ataque de limpieza y ahora vamos a hacer el remate final que sería el tercer ataque que lo voy a hacer con la misma combinación de tropas con una de fusilero y el resto azuca y capitán ok para los que pregunten en esta cuentita que nivel tengo el azuca ahora les muestro a ver en esta cuenta peque las tengo al azuca nivel 16 fusileros nivel 12 y bueno esos son los niveles de la tropa que estoy utilizando y bueno estatua no tengo dopada ninguna pues no hace ni falta dobar estatua vamos al tercer ataque y aquí bueno como les había dicho tenemos que ir a limpiar el cañón destructivo tenemos que limpiar las metras y todo ahí arriba una vez que limpiamos toda la defensa nos ponemos en una buena posición y terminamos de rematar el cuartel ok desplegamos todas las tropas ya vengala arriba los fusileros suelten los primeros porque si mueren unos 5 fusileros no pasa nada lo que no tiene que morir aquí son tantas zucas y la capi la capi tiene que quedar viva hasta hasta casi el final ok así que ojo con la capi últimas cortinas de humo aquí vamos atrás del cañón destructivo y aquí bueno aquí se viene lo importante vamos a tener que shockear las 3 metras y dejar que las zucas y los fusis empiecen ahí a hacer la limpieza de prototipo de metras de todo lo que está ahí shockeamos otra vez las metras y como pueden ver nos vamos de aquí amigos nos vamos de aquí no hace falta quedarse mucho tiempo ahí perfecto y de aquí lo que podemos hacer ahora una vez que caiga ese cañón utilizamos el hack de capi y con eso podemos tranquilamente ir quitando el cañón que queda por ahí en caso de que ustedes no tengan la capi bueno en esta posición solamente dejan que el azúcar disparen disparen y nada más igual lo van a llegar a destruir sin ningún tipo de problema ya nos quitamos lo que sería cañón destructivo y en todo caso que el conmocionador se iría por ahí ya también ya se hubieran quitado el conmocionador o sea que no hace falta si o si tener capi para poder hacer estas fábricas lo puedo hacer sin capitana solamente con la ayuda del speed serum es más que suficiente le voy a tirar un poquito de speed serum ahí para acelerar esto un poco más rápido bueno esta fábrica también amigos tiene una banda de salud si tiene una banda de salud bueno esto va a demorar un poco pero como pueden ver igual es pónganle que en este ataque no lo llegamos a terminar voy a tirar una ráfaga ahí pónganle que en este ataque no lo llegamos a terminar tenemos 5 ataques en total así que bueno si en el tercer ataque no cae en el cuarto cae seguro y si no cae en el cuarto en el quinto va a caer seguro pero si que tiene bastante salud y capaz que lo hacemos no en este si no tenemos que repetir un ataque más con gorda seguro y la terminamos de rematar ok bueno mientras quiero aprovechar leer rápido los últimos comentarios del video que subí ayer a ver si alcanzo a ver a ver a ver cargando comentarios bien saludo para el amigo Mateo por ahí nos dice en tu cuenta como se llama tu fuerza operativa Better Warships así se llama donde tenemos las cuentas maxeadas donde estamos haciendo una fuerza más que nada para juntar jugadores activos de Warships y que sean buenos jugadores ok si son liga de diamantes ya pueden ingresar tranquilamente a Better Warships si ya llegaron a liga de diamantes saludo para Nikox saludo para amigo Nikox por ahí nos dice tienes tu cuenta de nivel 24 más evolucionada que la mía que es nivel 55 pero igualmente saludo para Nikox saludo para Nikomusix saludo para el amigo Creper saludo para Jeffrey Saludo para el amigo Samuel por ahí nos dice brother tengo 350 350 llaves y 3 millones y medio de ficha de mejora estoy en 3 salas me recomiendas pasarme o aguantarme no no pasate 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 a 4 salas desbloquea los heli saca la energía extra saca el escudo aéreo la anti-jet saca todo lo que puedas menos los lc no saque los lc todo lo que está en 4 salas menos los lc tenés que sacar el dinamitero que es súper importante para defenderte para hacerte un buen diseño y el escudo aéreo para que no te bajen tan rápido una sala de máquina con ráfaga y todo eso entonces todo menos los lc tenés que sacar en 4 salas y yo creo que con un diseño bueno puedes llegar a rango 20 y capaz que en los últimos días no, con 4 salas vas a llegar a diamante pero los últimos días la última semana de esta temporada porque ahora en 4 salas está complicada la cosa pero ya la semana que viene si te subís ahora a 4 salas si te maxías la semana que viene vas a estar llegando a diamante sin ningún problema porque todos los que ya llegaron a diamante la semana que viene ya estarán en el rango 22 23 y los que queden en rango 20 serán solamente puros rivales de 4 salas que no te van a dar tanto problema entonces vas a llegar a diamante sin problemas en 4 salas así que te recomiendo esa jugada ok que te pases a 4 salas y te maxes lo lc dejado para el último lo lc no te lo recomiendo que lo saques primero sino dejado para el último porque no son una o sea no son súper importantes como para que lo saques rápido saludo para jeffrey por ahí dice me has ayudado mucho a subir en warship he copiado algunos de tu diseño bien perfecto me alegro creo que te han servido los videos bueno como les dije dentro de un rato voy a estar subiendo videos con la serie con la cuenta pequeña que ya la tengo en liga de oro ya voy a compartir el diseño y los ataques que hice para que si ustedes están en 3 salas también lleguen rápido a liga de oro ok y en la noche voy a estar subiendo videos de warship pero con mi cuenta principal que ahí anoche jugué también warship con cuco con los demás pero la verdad que no quería ser directo porque la verdad que estaba renegando bastante así que no quería ser un vivo de esa manera pero esta noche voy a estar subiendo videos con mi cuenta principal y como va la cosa en 6 salas pues ya tengo 6 salas y la cosa se pone bastante interesante por arriba así que a la noche también estaré publicando ese video ok dentro de un rato la serie bueno así se pasa la farica el día de hoy con una cuenta media peque podríamos decir nivel 40 41 y bueno se la pueden pasar también de esta manera así que bueno nos vemos dentro de un rato con el tema de la serie y más noche con los warship 6 salas ok cualquier pregunta duda me la dejan en la parte de los comentarios un saludo y nos vemos en el próximo video chau